Hola mis chavos, sean bienvenidos a Gol México. Los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 se disputan del 20 de octubre al 5 de noviembre y en esta ocasión no solo tienen en juego la gloria continental para los deportistas, sino que también son claves en muchos procesos de clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024. México es una de las grandes potencias de las Américas en deportes como clavados, taekwondo y tiro con arco hace como algunos años, como en Lima 2019 sus deportistas lograron 138 medallas, 37 oros, 32 platas, 62 bronces. En el noveno día de competencias y sexto de entrega de medallas en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 brillaron las mujeres mexicanas, quienes ocuparon la parte más alta de podio en cuatro ocasiones y con estas actuaciones tanto individuales como en conjunto volvieron al segundo lugar de la tabla general, en lo que ya dejó de ser solamente un gran inicio para convertirse en una realidad de la delegación nacional en la capital de Chile. Y uno de los que más destacaron sin duda es la selección femenina de México, que ya clasificaron a semifinal y todo esto a falta de un partido, la prensa de Chile. En verdad está muy molesta con México, tanto así que dicen que los tienen de ICO en los Juegos Panamericanos. Además de llamar a México equipo chico y sin historia, todo esto debido a que México los goleó 3 a 1 hace unos días. Así que acompáñame a escucharlos. ¡Qué vergüenza, weón! ¡Qué vergüenza para nuestro país! Sé que son Juegos Panamericanos, pero no nos puede ganar México 3 a 1 en nuestro país. No están ganando una selección que no existe, una selección que no tiene fútbol. Los mexicanos a los mexicanos los tenemos de hijos, empezando con el 1 a 0 en fútbol y en ese mismo horario también se jugaba Chile vs México en Volleyball Playa, que ganaron los primos Grimald para el Team Chile. ¡Grande Chile! Y eso no es todo, porque Chile jugaría 3 vs 3 en básquetbol contra México y también ganarían. Y otra más para que les duela, Francisca Grobeto saca medalla de oro en el juego Tiro al Vuelo. Y ¿contra quién? Contra Gabriela Rodríguez, que es una mexicana también. ¡A dormir México! 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 ¡A dormir México va ganando 3 a 1 en Chile! ¡Qué vergüenza 4 a 1! ¡Qué vergüenza para nuestro país, Y sé que son jugos para americanos, pero no los puede ganar México 3-1 en nuestro país, en Chile. ¡Qué vergüenza, Borón! ¡Qué vergüenza! La verdad que esto es un papelón, es un papelón. Puede ser que la mejor arquero del mundo tenga este rol. Y en 88, media de FIFA, no te hagan más una selección que no existe, una selección que no tiene fútbol. La Roja comenzó ganando, pero errores de Tayane Endler le terminaron costando muy caro. Ahora define el boleto ante Jamaica, que ha caído goleada en sus dos partidos anteriores en Santiago 2023. Esto ha molestado a la prensa y a los comentaristas chilenos, que ahora menosprecian a México. Sin duda con esto, México demuestra que está callando bocas. Solo miren la reacción de la prensa chilena. Bueno chavos, recuerden a suscribirse.